Una gran estrella llega a Grupo Imagen Multimedia. Glamour, elegancia y belleza se conjugan en una sola mujer. Pero es su inteligencia, profesionalismo y gran sencillez lo que la distingue como una de las figuras más queridas del público. Ella es Gaby Crasus. ¡Gaby Crasus! Gaby Crasus, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Es Gaby Crasus, la espectacular conductora de talla internacional que ha incursionado en el mundo del periodismo, la moda, la actuación y el entretenimiento. Se une a Grupo Imagen Multimedia con el estreno Asuntos de Familia. Su conmovedora historia de vida ha hecho de Gaby una mujer con temple de acero, pero también ha afianzado su empatía para vibrar con el sentir de aquellos que requieren ser escuchados. Con la sensibilidad que la ha caracterizado como madre de dos pequeños y como conductora por más de 10 años en la televisión mexicana, Gaby Crasus consolida su trayectoria profesional en Asuntos de Familia. Y ahora, la familia de Grupo Imagen Multimedia abre sus puertas a esta gran mujer y talentosa conductora. ¡Bienvenida a Gaby Crasus, Asuntos de Familia! ¡Bienvenida a Gaby Crasus, Asuntos de Familia! ¡Bienvenida a Gaby Crasus! ¡Bienvenida a Gaby Crasus! sumamente agradecida, bendecida con mi nueva casa, con Imagen, con todos ustedes que me están acompañando el día de hoy. Y estos son asuntos de familia y estoy, que me explota el corazón de estar aquí con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Con todo el cariño de Grupo Imagen. Ay, gracias, qué bonito. Hola a las personas. Gracias. Gracias, gracias. Miren nada más qué bonitos arreglos. Gente que te quiere de Grupo Imagen. Ay, gracias. Hazme un favor y ponlas en agua. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Gabi, bienvenida. Ay, mi Eric, muchas gracias. Qué bonito. A ver, quién más está por aquí. Eric Pulido. Aquí está. Alejandro Aguirre. También Pedro Lueva, mi Pedrito Dorado. Juan Alfredo Rendón. Perdonen, no traigo los lentes. Entonces, me estás costando un poquito. Ya saben esto. Gustavo Adolfo Infante, amigo. Gracias. Ay, Juanito Soler, te quiero, te adoro. Te mando muchos besos. Muchísimas gracias, de verdad. Jerry, por favor. Guárdame esas... Pero me las guardas bien, ¿eh? ¿Me las guardas bien? No, mi rosa me la queda. Ok. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Te tenemos bienvenida antes que nada y te tenemos otra sorpresa. Por favor, mira. Aquí en la gran pantalla. Bienvenida. A ver, a ver qué será. Hola, mamá. Hola, mamá. Te queremos felicitar por tu nuevo programa. Te amamos mucho. Y sabemos que te lo mereces porque has trabajado mucho. Te estamos llenos de orgullo gracias a ti, que es una oportunidad muy grande para ti. Te amamos, mamá. Te amamos, mamá. Te amamos, mamá. Te amamos, mamá. Ay, mamá. Los amo, vikingos. Los amo. Y de verdad, no sé qué hice en la vida tan bueno para merecer esos dos niños tan preciosos conmigo. Los amo. Los amo. Gracias, gracias. Es lo más bonito que me pueden haber dado el día de hoy. Saben que mis vikingos es lo más grande que tengo en la vida y, pues, escucharlos y saber que, que aunque en ese momento extrañen a mamá porque están, ellos se encuentran ahorita en Mérida, saben que mamá está trabajando y que, que todo lo que hago es por ustedes. Es por ustedes. Y, bueno, ahora sí, ya saben que soy, ya soy bien chillona, pero vamos a empezar y vamos a empezar con una sonrisa, con lágrimas, pero de alegría, de felicidad. Familia, romper con la pareja es, sin duda, una de las experiencias más dolorosas, más, pero más dolorosas. Pero cuando no superas a tu ex, los resentimientos, enojos o amargura se convierten en un trauma. ¿Quieres saber por qué? Vamos a ver esta nota. Las relaciones de pareja dejan huella y, tras el divorcio o la separación, no siempre es fácil superar a un ex. Los fuertes lazos afectivos y las historias compartidas no se borran de la noche a la mañana y hay quienes prolongan el vínculo sentimental. El contacto con la expareja puede darse de forma amigable o llena de conflictos. En una encuesta publicada en la revista Personal Relationships, el 40% de los participantes mantenía en contacto con la expareja. Y, curiosamente, la mayor parte de los encuestados no habían superado la ruptura, por lo que preferían seguir viendo al ex, aunque fuera solo como amigos. En cuanto a los motivos para preservar el contacto con la expareja, hay algunos que llaman la atención. El excompañero sentimental forma parte de un grupo de amigos. La relación con una antigua pareja es satisfactoria o divertida. Se prefiere seguir viendo a un viejo amor para revivir la llama de la pasión. Es difícil decir adiós a las experiencias gratificantes del pasado. Existe el interés de seguir viendo a la expareja por los hijos o por cuestiones económicas. Resulta complicado estar solo. El amor propio está tan dolido que puede haber un deseo de revancha. Al margen de lo que motiva a cada persona para seguir viendo a su ex, a veces no es buena idea preservar un contacto que no permite cerrar un ciclo y solo prolonga el dolor de la separación. ¿Y tú, por qué seguirías viendo a tu ex? No cerrar ciclos prolonga el dolor de la separación. Mi mamá siempre decía, no te aferres al enojo, porque si lo haces no podrás superarlo. Y creo que esto encaja perfectamente en nuestro tema de hoy. Mi hija no supera a su ex marido. Y para hablar al respecto, nos acompañan el día de hoy nuestros expertos. Hugo Cantú González, psicoterapeuta racional emotivo. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar conmigo en este día tan especial. Muchas gracias, Gaby. Estoy muy contento también de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Hugo. Y también nos acompaña el licenciado Raúl Rivera Salazar. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias también por estar aquí en este día. No, súper contento y muchas felicidades y que sea todo un éxito este programa. Muchísimas gracias. Hoy, una madre desesperada pide ayuda urgente para su hija, ya que está con el alma en pena, en agonía. En nuestro tema, mi hija no supera a su ex. Vamos a conocer a Diana. Estoy enojada con mi hija porque nada más quiere regresar con su ex para hacerle la vida imposible. Ahora Salvador ya lo está chantajeando con mis nietos. Se está volviendo loca. Quiero que Verónica vaya a terapia. Esto no puede seguir así. Quiero que Verónica vaya a terapia. Esto no puede seguir así. Diana, bienvenida. Hola, señorita. Diana, ¿cómo estás? Hola. Por favor, ¿estás en tu casa? Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues mira... ¿Qué está pasando con tu hija? Mira, Gaby, lo que pasa es que yo vine hasta acá al programa porque quiero que me ayudes con mi hija. ¿Qué está pasando? Se está volviendo loca. Ya está bien incontrolable porque quiere al hombre de regreso. Y yo ya le dije... ¿Cómo que lo quiere de regreso? Sí, lo quiere de regreso a tu casa. Pero ella no fue la que lo sacó de la casa. Sí, lo sacó de la casa. ¿Y entonces? Pero ahora como... Y ya se divorciaron, ¿cierto? Ya están divorciados. Ahorita ya van para un año de divorcio. Pero ella ahora lo ve que ya él anda por ahí rondándole a otra. Anda queriéndolo tener de nuevo. Y eso me preocupa porque lo que está pasando es con mis nietos porque ahora ellos son los que están traumados. ¿Qué pasa con tus nietos? Pues mira, los niños ahora veo que están así como más tristes. Ella los chantajea. ¿Cómo los chantajea? Pues les dice... Ay, este hay que hablarle a papá para que venga a ver lo de la escuela. Este... Ay, que los niños o le está marcando cada rato haciéndole la vida de cuadritos a él. ¿Sientes que le está haciendo chantaje emocional a tus nietos? Sí, 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 sí lo está haciendo. ¿Sientes que está utilizando a tus nietos para intentar traer de regreso a su ex? Sí, Gaby, porque de hecho que los niños no pueden dormir le llama por teléfono. Que oye, que las tareas de los niños, que cualquier cosita ya busca el pretexto para tenerlo de regreso. Y todo a través de los niños. Y todo a través de los niños. Y a mí ya eso me está preocupando porque yo los amo y los quiero mucho a mis hijos, a mis niños, pues. Claro. Y no quiero que ellos estén viviendo eso. Por eso vengo a pedirte ayuda. Has hablado, has platicado con ella, le has dicho, oye, hija... Mira, platico. Esa no es la manera. Intenta hablar con él, pero no involucres a los niños. Porque finalmente, familia, la realidad es que, tristemente, en un divorcio, muchas veces los que salen más afectados son los niños. Justo por esto. Sí. Porque piensan que a través de los niños van a manipular al otro. Tienes razón, Gaby. Ella, cuando platicamos del tema, se me pone pero bien grosera. ¿Tu hija lo quiere de regreso porque todavía lo ama o simplemente porque, como ya vio que él anda pretendiendo a otra persona, digamos que es un poquito por orgullo? Lo hace por hacerle la vida de cuadritos, porque siempre se ha quejado de él, que es un mediocre, que no se superó, que es conformista. Todo eso se está quejando de él. Pero, ¿y qué gana entonces? No entiendo. Pues no se lo entiendo. Si dice que es un mediocre, que es un conformista, que no le daba, que esto y lo otro, pues digamos que ya se libró de eso, que ella no quería. Pues sí, pero ahora no entiendo su afán de quererlo tener de regreso en la casa. No lo entiendo. ¿Por qué quiere que regrese? No se lo has preguntado. Ya se lo dije, pero se molesta, me grita, me dice de cosas. A mí ya se me pone así. Te grita, ¿cómo tú permites que te grites? Yo ya le he dicho, es más, tengo hasta miedo a veces porque siento que hasta va a llegar el día. Claro, qué fuerte. En que me va a querer pegar, ¿por qué? Ay, no, 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 ni lo digas. Por eso quiero, Gaby, que me ayude. Claro que te voy a ayudar y te vamos a ayudar aquí con nuestros expertos, Diana. Yo quiero que conozcamos a Verónica, la hija de Diana. Verónica, una mujer implacable. Mi marido es un conformista y no entiende que mis hijos todavía lo necesitan. Mi mamá, en vez de apoyarme a mí, lo apoya a él. No entiende que con el dinero que él me da no me alcanza. Él tiene que estar a la disponibilidad de mis hijos. Él primero tuvo hijos antes que novia. ¿O regresas con mis hijos o te olvidas de ellos? No, 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 Verónica. Bienvenida, Verónica. Hola, Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. No, no te enojes conmigo porque ya de entrada vienes enojada conmigo y yo estoy aquí para ayudarlos y para escucharlos. A ver, vamos a sentarnos, vamos a calmarnos. A ver, ¿qué pasó, Verónica? Pues, mira, la verdad es que sí, sí estoy muy molesta porque, pues, la verdad, este, primero que nada quisiera que me ayudaras para que mi expareja, pues, me diera dinero legalmente porque con lo que él me da, pues, la verdad, no me alcanza y mi mamá, pues, siempre lo anda defendiendo. No entiende que mis hijos, pues, lo necesitan. ¿Tú ya estás divorciada? Sí, ya estamos divorciados. Vamos parte por parte, estás divorciada. En el momento que se divorciaron, en ese divorcio, ¿no se estipuló una cantidad que él te debía pasar por la manutención de los niños? No, no quedamos en nada. La verdad, él quedó en darme dinero, pero, pues, la verdad, él me da nada más 800 pesos a la semana y con eso no me alcanza. Pero te da tu pensión. Sí, pero el que él quiere que con eso los vista, les compre comida, los lleve a pasear. Yo tengo entendido, Verónica, yo tengo entendido que él te está dando la pensión de ley, que no falta a su responsabilidad, mes con mes te la da, que él está con los niños, que es un padre presente, que obviamente los dejó en su casa, te dejó una casa, el que salió fue él, solo se llevó su ropa, cuando tú lo corriste, Verónica. Pues sí, la verdad, sí, lo corrí porque ya estaba cansada de que, la verdad, ¿cansada de qué? ¿Cansada de qué? Yo estuviera, pues, la verdad, esforzándome en la casa con los niños de un lado a otro, todavía, la verdad, trabajaba, trabajo más bien, y él solamente se la pasara acostado viéndose en el espejo, como si no tuviera, pues, la verdad, ninguna obligación, no me ayudaba con los niños. ¿No trabajaba? Sí, pero se conforma solamente con un solo tiempo. Pero, Gaby, mira, lo que hace ella es exigirle más de lo que no tiene. La verdad, no lo entiendo, Gaby, hay veces que yo... ¿Qué necesitas tú de él? De él, yo necesito que esté con mis hijos, que esté presente para cuando él los necesite. Pero está presente. Pero lo quieres al día, lo sigas a cada rato, lo estás friegue y friegue por el celular. No, mami, ¿cómo es posible que cada media hora lo esté, llame y llame por teléfono? Yo lo llamo por mis hijos, no lo llamo para que me venga a ver a mí, ni siquiera. Pero cada media hora lo chantajeas por medio de los niños, y no debes de ser así, te lo he dicho, pero no entiendes. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero que reflexiones lo siguiente. Si él no te dio lo que buscabas, sí te dejó lo que necesitabas, que son tus hijos. Sí. ¿No? Vamos a un corte, familia. Vamos a un corte, regresamos. Gracias. Gracias.